¿Qué sería esto de casa? Porque... Sí, te siento. Chao. Yo no... Sí, sí. Chao, todo. ¿Por qué? Uno dijo... Claro. ¿Qué fue? Chao. Porque... ¿Sabes cómo es si paga el papa? ¿Señor es piego que el bolsa te tengo que si paga el papa? No. ¿Se paga el bolsa? ¿Se paga por que el bolsa te tengo que ser papá? No. ¿Se pagan? No. ¿Se uno paga tanto, tanto, tanto... ¿Y al final lo hacen papa? No. ¿Se paga el bolsa? ¿Se paga el bolsa el bolsa? No. No. Se paga el bolsa el bolsa. ¿Cómo se hace? ¿Ci son aquellos que eligieron el Papa? ¿Pensate bien? ¿Ci son? Los cardinales Los cardinales Don Agostino era un cardinal en Italia de Roma y él era entre los 116 que eran reunidos para elegir el Papa ¿Capito? Y ellos se reunieron hablaban entre ellos pensaban pensaban a esto pensaban a esto y esto ha otro vantaje y esto ha otro vantaje y ragionan pero sobre todo esto es importante si pregan ¿Capito? esta gente que es en chiusura y no pueden hablar contentos de cuore son insolados en la casa Santa Marta y van a estar con la piscina a elegir el Papa hablaban ¿Cosa ha bisogno la Piesa hoy? ¿Es mejor una personalidad de este profilo de un plenero o de un plan de un día de un día ¿Cual Jimena? que le enseñan ¿Pueda? ¿Cualmente? ¿Cualmente no? ¿Cualmente? ¿Cualmente? ¡Gracias!